Ha sido un partido muy igualado, en las dos selecciones hemos tenido ocasiones, pero se ha notado la extensión, pero aún así este equipo de Castilla y León ha estado al nivel que tienen y ha luchado hasta el último momento con 10. Es un orgullo jugar aquí en este equipo. La selección como grupo humano y como táctico es increíble.